Ya te vi de chaparrita y no te pierdo de vista No será, pero parece de las que traigo en mi vista No te vayas a enojar ahora que te vengo a ver Tú ya tienes que ser mía y acabo que me han de hacer Ya te dije que no quiero verte ya de cantinera Tú ya tienes que ser mía y aunque tu mamá no quiera Si hay alguno que se pique porque te trate de amores No le temo a los balazos madre mía de los dolores No le temo a los balazos aunque la sangre me viera Sírvame otras diez canelas señorita cantinera Sírvame otras diez canelas endulzadas con sus manos No las tomaremos luego y enseguida ya nos vamos No las tomaremos luego y enseguida ya nos vamos No las tomaremos luego y enseguida ya nos vamos